Alolo, yo soy Albert y el día de hoy voy a hacer un review express del colacuerno de Lego Harry Potter. Este conjunto tiene más de 600 piezas y un precio de $1,300 pesos mexicanos o $50 dólares americanos. La verdad, un muy buen precio para la cantidad de piezas y además la minifigura exclusiva está de otro nivel. Harry Potter tiene impresiones en los brazos y bueno, además tenemos una nueva escoba que se construye directamente al stand del dragón. Todo esto está pensado, yo creo que para coleccionistas, pero también para gente que quiere conocer más mecanismos. Ya que la característica principal de este set es que puede levantar las alas, pero no solamente levantarlas, tienen un movimiento tan orgánico que parece que sí está vivo. Y bueno, la base puede ser un poquito como la parte mala del set, pero creo que sí está lo suficientemente discreta para que parezca que el dragón está volando o sobrevolando las rocas. O si no, ahora que lo pienso, otra cosa que no me agradó bastante fueron los ojos que son stickers, pero hasta eso es lo más mínimo. Todo lo demás es una explosión de piezas muy bien acomodadas. Hay detalles en todos lados, tenemos fuego, tenemos garras, las alas alas por ejemplo son un material que también se siente de buena calidad, es como que todo se junta bastante bien. Entonces, en total este es un set de exhibición, es un set para jugar, el mecanismo está fabuloso y es bastante coleccionable, porque no es un set de miles y miles de pesos, apenas 1300 y si lo consiguen a un descuento todavía mejor. Pero de base es un buen precio y es recomendable, sobre todo para estos que no tienen tanto espacio para acomodar sets grandes. Este tiene su buen volumen, pero pues apenas tiene una probadita de Harry Potter y es suficiente, suficiente para decir que este es el mejor colacuerno que luego ha sacado y que va a sacar. Ya lo dije, entonces, bueno, si ustedes ya lo consiguieron, díganme aquí abajo en los comentarios si lo recomiendan también y si lo quieren conseguir, díganme cuál fue su parte favorita de este dragón. Yo lo estoy leyendo, gracias por ver, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.